Las cosas claras para la paz. La alcaldía entregó muros de contención y de gaviones en la zona Alto Tacagua, que dan seguridad a la unidad educativa Artemio Camargo y un campo deportivo. La obra fue ejecutada con recursos de emergencia. En toda La Paz tenemos aguas, problemas, filtraciones, y por eso tenemos que hacer inversiones importantes para que nuestros vecinos estén seguros y hacer una intervención definitiva para que ya hacia adelante no tengamos problemas. Y esta inversión definitiva, esta intervención, vecinos y vecinas, ha costado 1.200.000 bolivianos. Concluye la elaboración del proyecto de reglamento para la ley de mascotas. Se prevé que el alcalde lo apruebe en los siguientes días. La alcaldía retiró siete anaqueles en la avenida Montes, porque sus propietarios no contaban con la respectiva autorización. La alcaldía inició el asfaltado de la avenida La Bandera en Villa Pavón, tras concluir el cambio de material y la conformación de la vía. Las cosas claras para la paz.